Buenas noches, la zafra de este año será superior a la del año pasado en cuanto a los volúmenes de producción. Productores cañeros confirmaron que la producción de la presente zafra ya superó en unas 100.000 toneladas el resultado de la zafra del año 2017. Este avance positivo, sin embargo, va a requerir de un permanente ajuste de estimaciones en procura de cuidar el precio del producto, sostienen los cañeros. En San Miguel de Tucumán hay 311 barrios, de los cuales 181 tienen alguna carencia en materia de infraestructura básica. De ese total, un grupo en especial tiene falencias graves, por ejemplo, la falta del título de la propiedad donde viven los vecinos. En este punto, un registro nacional permitirá coordinar políticas si se aprueba un proyecto que ya tiene media sanción de diputados y que ahora pasó al Senado. Finalmente, el milagro fue total en Tailandia ya que los 12 niños y su entrenador fueron rescatados. Pese a haber salido animados de la cueva, los protagonistas de esta historia deberán hacer una serie de tratamientos para mejorar su calidad de vida tras 18 días de encierro en un lugar oscuro y con riesgo de contraer enfermedades. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.